Solo y por el camino me agarraron 80 artianos, con chagones, chilenas, machetes, de todo. Y me secuestraron, me dien pilas de golpes. Y ellos lo que decían que me puchas rojas, encapuchado de rojo la cabeza. Y de aquí para abajo era negro entero, eso era una banda. Para mí era una banda. Porque ellos estaban pidiendo dinero, estaban pidiendo dinero. Y tú hay que pedir dinero en artí, en haitianos, porque son bandas. Mi gente, sean bienvenidos una vez más a esta subplataforma de IDETV Juventud. Para usted que ingresó por primera vez y visitó lo que es nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita para que siempre se mantenga activo con nuestras entrevistas. Hoy nos encontramos con un joven que hace aproximadamente dos meses fue víctima de lo que es un secuestro en Haití. ¿Verdad? Pero se puede decir como que fue el que lo provocó. Porque hay personas que hacen acciones a veces por amor, que son provocadas. Porque si no hubiese sido por tú ir a buscar a esa mujer, o quizá caer de atrás a ella y a ti, tú no pasas por esa situación. Es algo como que causa risa, pero hay que contenerse para no reírse por el motivo de que te viste al borde de la muerte en ese lugar. Viviste malos momentos. Es aquí, tuve una pequeña conversación con él y con su hermano, él está ahí. Y él me dice de que su hermano luego de venir de Haití y pasar esa trágica situación, ha venido como un poco raro, un poco extraño, se queda sonámbulo. Y quizá la van a buscar como solución. A ver si le han hecho algo como, sea algo como de brujería o algo después de esa situación. ¿Cómo tú estás, manito? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Le doy la gracia a Dios por esta entrevista. Y gracias a ustedes por entrevistarme. ¿Tú, hermano, siempre andas contigo? Sí, él siempre anda conmigo. Porque la gente dice que a mí me echaron algo. Porque a veces me siento raro. Yo soy muy activo, muy vivo. Y tú, como siempre, como que no oigo cuando me llaman ni nada. ¿Por qué tú te quedas así, como mirando lejos? No sé, no, no sé. Porque me quedo así. A mí me dijeron que a mí como que me echaron un baño o algo. Me hicieron. Me echaron una brujería o algo. Ya usted sabe. Estoy así porque por odio hay que saber por qué pasan las cosas. Yo voy a hacer una prueba, ¿verdad? De mi punto de vista y según mi conocimiento. A ver si tú estás bacano. Yo quiero que tú te me presentes aquí en cámara. Me diga tu nombre y el lugar de tu nacimiento. Mi nombre es Stiley Delgado Jiménez. Vivo en Marmón Bonao. Nací en el 2000 y el 25 de julio del mes 7. ¿Es verdad, es verdad eso? El panita dice que sí, que es verdad. Esa es tu fecha. Tú tienes 24 años esta fecha. Voy para 24. Tengo 23. Ok, bien. ¿Qué tiempo hace de que tú viniste de Haití? Tengo un mes y 10 días. ¿Un mes y 10 días? Un mes y 10 días desde que vine de Haití. Pero duraste ya varios meses, ¿verdad? Tres meses duré en Haití. Tres meses. Y todo por una mujer. ¿Tú te fuiste para aquí detrás de una mujer? Así mismo. Y detrás de una mujer cogí para Haití. Con esa mujer, ¿tú te encontrabas casado aquí? Sí, me casé aquí mismo. Aquí mismo me casé. La vi por primera vez y el otro día nos juntamos y nos casamos. ¿Cómo se conocieron tú y esa chica? Ella nos conocimos en un solo día. Yo la vi y yo le gusté y ella me gustó y me junté con ella. O sea, que eso fue, nos conocimos hoy y al otro día se casaron. Así mismo es. Nos conocimos hoy y ya mañana estábamos juntos. Pero tú no investigaste sobre la vida de esa mujer ni nada. Nada de eso. Ni ella te investigó a ti sobre tu vida. Nada de eso. Ella además me preguntó que de dónde yo soy. Yo le digo, yo soy cibajeño. Soy de Marmón, Bonao. Lo único que ella me preguntó y entonces nos juntamos ahí. Cosas de Dios, obras de Dios. ¿Y tú? ¿No trataste de indagar un poco de su vida? ¿No te interesaste en saber de ella? No, no me interesó nada, no. No me interesó. Ni a ella tampoco porque ella no me preguntaba nada. ¿Qué edad tenía esa chica? Ella tenía 19 años. 19 años de edad. Y ella vive, como su familia son de Altito y ella vivía en Altí. Ella tuvimos guapos y ella arrancó para Altí. Y yo arranqué atrás de mi mujer. Arranqué para allá. Pero en el momento que tú te conociste con ella, tú por lo menos no le preguntaste si vino directamente de Haití o si llevaba tiempo viviendo aquí en esta zona. No, yo no le pregunté. Yo además le pregunté que si la vecina que estaba era su hermana y ella me dijo que sí. Sí, lo único que yo le pregunté. Yo no le pregunté de dónde ella era ni nada de eso. Después que ustedes se casaron, que fue algo como muy orgánico, como que fluyó así. Tú no te encontraste extraño, tú en tu persona. Tú no pensaste y dijiste, wow, esta tipa como que fluyó demasiado rápido para casarse conmigo. ¿Eso no te llegó a tu mente? Sí, yo pensé eso, que ella me llegó como muy rápido para casarse, muy rápido. Digo yo, bueno, cuando viene a ver a una mujer de la calle, eso fue lo único que yo pensé. ¿Y no investigaste sobre eso? No, no investigué nada, porque cuando uno solo y sin mujeres y que venga una mujer a juntarse contigo, tú no le preguntas nada de eso que tú te enamoras de una vez. Es una batalla, porque yo no me voy a casar con una mujer que él haya conocido hoy y una vez se le tira su ganchito y dice, ¿qué es lo que más me vamos a casar? Y si me dijo que sí, hay que darle para atrás el CD, porque toda la mujer que se da su valor no se va a casar con un hombre conociéndole un día. Yo me junté con ella, yo le compré una paleta a ella y fui dándole costor y ensaizándola. Y el otro día se juntó conmigo de una vez, yo le dije, yo te voy a comprar de esto, mi amor, yo te voy a comprar de todo lo que tú necesites. Atento costorra, porque uno era un tigre. Atento costorra, que yo le voy a comprar de esto, estufa, tanques, de todo lo que ella necesite, para el salón, que le iba a mantener niños, leche y pampe, de esto, porque ella tenía un niño, ella tenía un niño. ¿Tú estabas trabajando en ese entonces? Sí, yo limpiaba brillo en el fermáforo aquí en Bávaro. Donde que yo llegué me puse a limpiar brillo, porque la vida aquí no es fácil. ¿Cómo vivías tú? ¿Tú estabas preparado para así casarte con una mujer en ese momento? Yo no estaba preparado por un hombre soltero, no es nadie en el mundo, nadie en el mundo, el hombre que está soltero no es nadie. Y ella tenía a sus niños y había que buscar leche y pampe, cuando yo me monté con ella y me iba para el fermáforo a aguantar carreras de su policía, ya tú sabes, limpiando brillo. O sea, el compromiso tuyo fue solamente suplir la necesidad de la leche y los pampe del niño. Así mismo, la leche, los pampe del niño y la comida de ellos, y pagar las habitaciones aquí, que eran 300 pesos diarios. Cuando se mudaron tú y ella, ¿qué había dentro de la casa? ¿Qué tú le ofreciste a ella como una mujer ya para casarte? Yo le ofrecí trate y con la obra de Dios amaduré una semana y le compré una estufa, un tanque y pa' de platico y dos, tres caideritos ahí para sobrevivir hasta que siguiera fluyendo, uno consiguiendo los pesitos en ese fermáforo ahí, limpiando brillo. Ella, porque hay haitianos que son nacidos aquí, y tienen su papá y su mamá para afuera, para allá, para Haití y eso, pero nacieron aquí. ¿Tú viste en ella si era una arrellana, como se dice? ¿O tenía poco tiempo que llegó de su país? Ella, como se le vea el físico, era que era artiana honesta, que tenía como dos meses o tres meses que había venido de Artí, porque cuando yo llegué a Artí, su papá es brujo y su mamá es artiana artiana, son prietos los dos. O sea, que ella era una congosa. Así mismo, güey. ¿Hablaba español claro? Clarito el español, sin falla. O sea, no metía su acento, ella, creol. No, no. Cuando hablaba con gente de su sitio, ella hablaba creol. Ella hablaba creol. Y entonces, yo a veces me ponía guapo, celoso, pensando que era de mí que estaban hablando en creol. ¿Tú no notaste en ella algún cambio, como de maldad en ella? ¿Qué tú pudiste ver en ella, en su persona? Yo en su persona, cuando yo me junté la primera vez con ella, yo pensaba que ella era una mujer muy buena, que me iban a salir hacia adelante. Yo trabajando, ella cuidando a su hijo, porque él no era hijo mío, era hijo de ella, cuidando a su hijo. Y el compromiso mío con ella era buscarle su comida a ella, y buscarle su comida a su hijo. Para poder sobrevivir. Porque hay mujeres, que yo conocí un caso, que va a estar muy pronto en otro canal, y fue un joven que se casó con una chica, y él me dijo que le tocó vivir malos momentos con ella, porque ella como que la perseguía en misterios. Y te hago esa pregunta, porque dijiste como que el papá de ella, bregaba con misterios, te diste cuenta de por qué llegaste. ¿Tú nunca viste en ella, si tenía misterios o algo? Yo nunca vi en ella, si tenía misterios, pero cuando estaba allá en Altí, el papá de ella me prestó una habitación, y dame eso sí, ni esa casa, remaneándose, y tocando, y cada rato tocaban la puerta, y yo la abrí, no había nadie, porque yo vivía pegado del altar. ¿Qué tiempo duraron ustedes casados aquí, entonces, en Bávaro? Nosotros duramos aquí en Bávaro dos meses casados, dos meses y como tres días o cuatro días. ¿Se llevaban bien, todos nítidos? Nos llevábamos bien, todos nítidos, estoy chévere. Hasta que un día yo tuve una discusión con una hermana de ella, y ella arrancó para allá, para Altí, y yo arranqué atrás de mi mujer. ¿Pero cómo así? ¿Por una discusión terminaron tú y ella? Así mismo, es por una discusión entre yo y la hermana, porque la hermana no quería que yo me pusiera a limpiar y brillo, en el fermáforo, porque así yo no la iba a mantener ni nada, pero con la obra de Dios estamos aquí de pie y vivos. Sí, a pesar de la situación. Pero, ¿cómo así? Para mí, para mí, yo quiero que tú me aclares la cosa bien, ¿verdad? Porque quiero que mi público pueda entender la historia y la situación, ¿me entiendes? ¿Cómo se da la cosa dos meses viviendo entre casas, todo feliz, todo bien? Y como que por una discusión que tú tuviste con su hermana, ella repentinamente así se va a ir para Haití. ¿Qué fue lo que tan fuerte que ella vio y que decidió irse para Haití de una vez? Tan fuerte que ella vio que decidió irse para Haití fue que su hermana la estaba amenazando que si seguía conmigo iba a tener problemas con ella y con su familia, y ella mejor, trató mejor de irse para Haití. Coño, ese amor de ella como que estaba lejos hacia ti, mano, porque no pudo buscar ella otro lugar donde irse, sino para Haití, así repentinamente, me voy para Haití. ¿A los cuántos días de ella irse para Haití tú fuiste detrás de ella? Yo fui detrás de ella para Haití, ella tenía tres días que se había ido, y yo de una vez arranqué para ella atrás de mi mujer. Arranqué para ella atrás de mi mujer, porque no es fácil, está ahí un hombre oficiado de una mujer y que le haga mucha falta. Más niños que yo cada rato no mancaba con la lenche, ni los pampes, ni nada de eso. Y ya tú sabes, la mente de la madre era el niño que me daba la mente y la mujer para ir a buscarla y para allá arranqué para Haití. Pero espérate, en el momento que ella se fue para Haití, ¿tú estabas ahí? Ella hizo la maleta delante de ti y todo. No, yo estaba en el fermáforo limpiando brillo. Estaba limpiando brillo en el fermáforo y cuando llegué aquí, un hermano mío me dijo, ella se te fue para Haití. Ah, pues no, para allá arrancó yo en dos o tres días, arranqué así mismo en dos o tres días, desde que hice los cuartos del pasaje para coger para Haití, para allá cojo yo. ¿Cuánto ajuntaste? ¿Cuánto era el pasaje de llegar a Haití? Yo junté dos mil quinientos pesos, pero cuando llegué en la capital, a Santo Domingo, el pasaje costaba siete y medio y arranqué para allá. Y de allá, cuando llegué allá, a Elia Piña, yo cogí un camión. ¿Cogiste un camión? O sea, después que tú estés en Elia Piña, tú tienes que coger un camión, no hay guagua de transporte ahí. No, ahí en camión, en camión de eso, de montar caballos y vainas, sí, con un rejón que parece de vaca, ya tú sabes, lleno de artianos, es revolutú de artianos, lleno hasta el eje. O sea, que el transporte que hay de Elia Piña para entrar a Haití es un camión. Es un camión. ¿En ese camión cuántas personas iban contigo? Más de 300 artianos. Y por el camino no paró migración, porque ellos estaban, se me un rebu ahí entre ellos mismos, y yo que no entendía nada, creo, me quedé tranquilo. Y cuando empezaron que se subió en migración, a dar garrotazos, pues hasta yo llevé pensando que yo era haitiano. Pero tú pagaste, ¿verdad? Por ese transporte. Claro, yo pagué mi peaje. ¿Cuánto tú pagaste al tipo del camión? Al tipo del camión yo le di 400 pesos, de Elia Piña Macasía. El que va manejando el camión, ¿es una persona de nacionalidad haitiana o era un dominicano? Artiano. Pero entendí español. Hablaba español, ese es un gantel, un bucador seguro de ahí. ¿Verdad? Pero tú te fuiste a Haití sin ningún conocimiento. Sin yo saber. ¿O tú sabías dónde estaba tu esposa ubicada en Haití? Yo no sabía para dónde iba, pero como le digo, el artiano, el dueño del camión, como él sabía hablar español, él salió, que era compadre del papá de ella. Y él vivía por ahí mismo, y me llevó allá mismo, a la misma casa. ¿Qué informaciones tenías tú, para él darse cuenta de que tú estabas buscando, supuestamente, a su compadre? No, porque yo le dije, ¿dónde es que vive Yonito? Yonito es más que así, el brujo Yonito. Y dice, ese es mi compadre, pues yo voy para allá, porque la mujer mía está allá, y la mujer mía es hija de él. Y arranqué, y ella arrancó para allá conmigo. Vacío el camión de artiano, y de ahí me llevó. Ya, este fue un salami, ¿verdad? ¿En ese momento estabas revolteado Haití? Revolteado y pico, porque en ese momento fue que mataron al presidente de los haitianos, en ese mismo momento, y yo arranqué para allá. No, 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 espérate, espérate. Se me aclaró aquí, porque en mi conocimiento está de que el presidente de Haití ya lleva varios años, y tú me estás diciendo de que hacen dos meses, de que tú fuiste a Haití, o hacen tres meses. Explícame eso. ¿Mataron a alguien importante de Haití? ¿O algo pasó? Pero el presidente no, porque el presidente lleva mucho tiempo ya. Ellos mataron un personal que le decían como el presidente, pero en realidad yo no sé si era el presidente de Haití, que decían que era el presidente, y que cada dominicano que pise en esa área haitiana, ellos lo iban a matar. Así mismo fue que me dijeron allá en Haití. Me dijo el suegro mío, qué brujo. Estaba peligroso, estaba en problema, verdad, el país en ese momento. Cuando tú llegaste allá con el nombre del camión, ¿a qué barrio te dirigiste? A Macasía. ¿El barrio se llamaba Macasía? Macasía, el barrio. Lleno de caña, un cañán lleno de caña, y tabaco, sembrado de tabaco. De manera, caña y tabaco y maní. Sembrado todo, todo, pues donde quiere, era tabaco, caña y maní. Tú dices que tú le diste la información al chofer de que tu suegro se llamaba fulano de tal, pero fulano de tal no te conoce, o fulano de tal en algún momento habló contigo por teléfono mientras tú te encontrabas viviendo con su hija aquí en República Dominicana. No, nunca. Yo tuve además contacto, yo hablaba además con la madre de ella, que vive allí en Macasía también. Cuando tú llegaste, ¿con quién te encontraste en la casa de tu suegro? Me encontré con él mismo, me dio un amor, un abrazo, todo bien conmigo a lo primero. ¿Y tu esposa? Ella se juntó conmigo de nuevo, ahí ella se juntó conmigo de nuevo, y yo seguí con ella ahí mismo en Artí. El amor lleva a la gente a hacer cosas, mano, mira. Gracias a Dios que no te dio para cometer un error contigo mismo, que te dio para tu mujer arrancar para ti. Entonces te adaptaste ahí ya a esa familia, a una familia con un idioma diferente al tuyo, y con un concepto muy diferente a ti como persona dominicana, ¿verdad? ¿Te presentó ella ante su familia? ¿Cómo fluyó todo? Ella me presentó sobre su padre, y el padre de ella tuvo una finca que me ofreció para que yo la sembrara con de todo, y después a los par de ditas, llegaron de que uno está el primo, y ellos hablando en su idioma, y yo todo el tiempo celoso de mi mujer, porque yo hablo nada más con mi mujer en otro idioma, y digo yo, cuidado si es que uno de ellos quiere quitarme la mujer, o hablando de mí, más de mí, y yo revolteaba todo el tiempo. ¿Cómo te diste cuenta que tu sogro era brujo? Me di cuenta desde que llegué, porque él tenía un altar, y más que la madre de ella, me lo había dicho por teléfono, porque yo hablaba con la madre de ella, y ella me dijo, el papá de ella es brujo, es brujo y es alcaide, es más que así, el papá de ella es alcaide, y brujo. ¿Has por tu estado en una casa de rico entonces? No, cuartosí a vi tierras por muchas, me dieron como más de cien teres tierras, y que para que lo sembrara, para los dos, y yo no me puse, yo lo que me puse ni a sembrar es maní, con hachi y pico, yo te sabe, sembrando maní ahí, y cuando se iba a buscar leña, no es los burros que buscan la leña ya, ni los caballos, son los toros, a los toros ya le dicen los güey, más guapos que, no hay vaina más guapa que un güey. Mierda, te tocó acostumbrarte, a la cultura de Haití, ¿qué tiempo duraste viviendo en Haití? Duré tres meses en Haití, tres meses viviendo en Haití, pasándola toda. Entonces te tocó trabajar con un güey. Con un güey, trabajar dándole el latigazo, para que camine para adelante, y después cuando me tocaba a mí amarrarlo, un güey me cayó atrás, con otro artiano, que era primo de ellos, y el güey lo desbarató, que tuvieron que operarlo, y darle pinta de sangre y de esto, al moreno que estaba junto conmigo. Y yo me embalé en un caballo, en un burro, y por allá me dio un estrellón, todo desbaratado, llegué yo a la casa. Qué bobo, mago. Ahora, para mí, digo yo, como que no fue nada fácil para ti adaptarte, pero cuando hay amor, el hombre si tiene que comer, hasta zica se la come, y no le para eso, ¿verdad? ¿Qué tú sentías, que era muy diferente, a tu dominicanidad aquí? No, allá era todo diferente, todo diferente, porque hasta la comida es diferente allá. Con lo que tú, con lo que tú comes aquí, con lo que tú comes aquí, allá tú lo multiplicas, con el dinero que tú lleves de aquí, allá el tío. Allá la comida era muy diferente, que la de aquí. Comidas raras, de que mafongo, con ullama, y esa vaina, comida que yo nunca en mi vida la he visto. ¿No te llegaste a comer un arroz con habichuelas? Bueno, yo llegué a comerme un arroz con habichuelas, habichuelas negras, machucadas, ellos la machucaban en un pilón, y le echaban el líquido, y ese líquido era la habichuela, y se lo echaban revolteado, con un arrocito blanco, el arroz, el arroz sí era bueno, blanquito. Llegué también a beber, con el papá de la mujer, con el brujo, en el mismo alcae, me daba ahí bebida, cleren, porque eso es un cleren, un cleren ya ustedes saben, un cleren puro, que ellos se beben allá. El triculí, dicen que el mejor triculí, que viene de ahí, de ese sitio, de Haití. ¿Tú bebías mucho triculí con él? Sí, mucho triculí, y es bueno, es bueno, porque yo me daba tres tragos, y ya estaba borracho, tres tragos, y ya estaba borracho, matado y un humo. Él te puso a trabajar a tierra, verdad, sembrar maní, esa cosa, ¿cuánto tú cobrabas por día? Él no me pagaba por día, nada, él no me pagaba, porque yo estaba ahí, de que cuando crecieran las mercancías, lo partían para los dos. ¿Llegó a pasar eso? No llegó a pasar, porque no llegó a pasar, porque ahí mismo, cuando él me mandó un día, yo ya estaba muy guapo, y quillado, y él me mandó un día para la finca, y me encuentran como 80 Haitianos, y ellos además lo que decían, que llamara a mi familia, para que le mandara dinero, para ellos soltarme. Espérate, espérate, eso tú me lo dijiste muy rápido, explícamelo bien ahí. ¿Tú saliste con tu suegro a trabajar? No, él me mandó al trabajo solo, solo, y por el camino me agarraron 80 Haitianos, con Chagones, chilenas, machetes, de todo, y me secuestraron, me dien pilas de golpes, y ellos lo que decían, que a mi familia, que me diera, que lo llamara, para que ellos le manden dinero, para ellos soltarme. ¿De qué forma tú dices que te secuestraron? ¿Te amarraron? ¿Te metieron en algún lugar? ¿O qué pasó? Ellos me amarraron y me metieron en una cueva, en una cueva amarrado, me amarraron los pies, los brazos, me los pusieron así, amarrado para arriba, y por ese golpe me metieron a los primeros. ¿Qué situación? 80 Haitianos. ¿Fue en grupo que te agarraron? Todo esto en grupo, con machetes, chilenas, chagones, el pila y el fuego tienen esos Haitianos ahí. ¿No pudiste defenderte, por lo menos pedir súplica, hincarte ante ellos, qué van a hacer conmigo o algo? ¿No apareció uno de ellos que hablara español? Sí, ellos apareció uno que hablara español, y yo les digo, no, no, vamos a ver si yo consigo el número de mi mamá, pero es que yo tengo un familia, que es Haitiano, yo decía que era ya mi familia, el brujo Yonito, el papá de la mujer mía, y yo les dije a ellos, por eso mi suegro está ahí, está ahí, está ahí gente, y ellos como quieran me amarraron, y me dieron mis golpes, ahí fue que ellos me dien duro, cuando yo les dije que el suegro mío era el brujo Yonito, me dieron durísimo ellos. Oye, tú pensaste que te iban a considerar, seguro por el respeto que tenía el señor allá, por ahí entonces, hay una confusión ahí, el señor era malo cuando viene a ver. Él era malo porque él era aicaide, y allá a los haitianos, él lo amarra, el posado, y lo deja afuera, y le da su golpe afuera, y lo deja amanecer hasta el otro día, 24-7, las 48 horas si es posible, lo deja de dormir afuera, el posado, y dándole el latigazo. ¿Cuántos días duraste tú en la cueva? Yo duré en la cueva, duré 15 días, metido en la cueva, pasando hambre y de todo, más agua me daban ellos. Solamente agua. ¿Qué tú pudiste ver en ese grupo de personas? Eran como que bandas, o personas que quizás viven de eso, de secuestrar personas allá. Para mí ellos eran bandas, porque tenían trajes negros, con una capucha roja, encapuchado de rojo, la cabeza, y de aquí para abajo era negro entero, eso era una banda. Para mí era una banda, porque ellos estaban pidiendo dinero, estaban pidiendo dinero, y tú hay que pedir dinero en Haití, en Haitíano, porque son bandas. ¿De qué forma ellos pedían dinero? ¿Cómo era que te decían? Ellos le ponían, lo único que sabía hablar español y que entendiera, y él me decía a mí, que le dijera a mi familia que le mandara 80 mil pesos para ellos soltarme. 80 mil pesos le pidieron a mi familia. ¿Y cómo se supone que tú le ibas a decir a tu familia que mandan esa cantidad de dinero para ellos soltarte? ¿Tú te sabías algún número de teléfono de tu familia? Sí, yo me sabía el número de teléfono de mi hermano, y cuando ellos se descuidaron, se descuidaron, yo con 10 días metido ahí, en la cueva, ellos se descuidaron, y yo me les fui, me les fui, monté arriba, yo sin saber bandera iba a coger, y me les capé a ellos, y arranqué, arranqué de una vez para un reten de guardia, que ahí revisan todos los morenos que no pueden pasar y si no tienen sus papeles, y ellos entonces, yo les dije dónde ellos estaban, y ellos di que iban a arrancar para allá, pero yo no sé si ellos arrancaron o no arrancaron, y de ahí me fue y me recogió mi suegro, y de ahí yo arranqué para acá, para Malmú. Coño, pero tú le hubiste una travesía ahí, mano, fuerte, y se puede ver porque todavía está él un poco sonámbulo. La esposa tuya, ¿no se dio cuenta de lo que te pasó? Ella no se dio cuenta, pero para mí pensar, y me pensar, y eso cuando viene ahí fue el suegro que me mandó a hacer eso, porque después que yo me fui y ya ahí me recató y todo, y me dio algo, bebé, y me siento, no me siento como yo era antes, tigueriao, muy avivo, muy sabio, yo era antes, muy sabio, pero me estoy recuperando de ching a ching con el poder de Dios. Amén, así es. Con tu esposa, ¿no ha vuelto a tener comunicación? No, con ella no ha vuelto a tener comunicación, y de ahí yo me metí también a cristiano, y ching a ching, Dios es que me está limpiando y quitándome eso. Amén, así es, mantén la fe, que la fe es lo más grande que puede tener el ser humano para combatir cualquier mal, ¿me entiendes? Ahora mismo, ¿con quién estás viviendo aquí? Me dijiste como que con tu hermano. Estoy viviendo ahora mismo aquí con mi hermano, por un par de meses o un par de días, para de ahí coger para mi pueblo, para Isibao, porque la vida de aquí no es fácil, porque yo en realidad lo que yo necesito es un trabajo, estaba limpiando vidrio en estos días en el fermáforo, y a un limpiado vidrio le di en un tiro con una doce, los municipales, porque ellos lo que les gustan hacer es fechorí, vaina mala, y si yo no hago una mala, como quiera yo voy mis precios si me agarran porque pagan todos por uno, todos los limpiabridios pagan por uno, por un solo. Sí, tienen que tener mucho cuidado los que andan limpiando cristales, es verdad, trabajar humildemente, porque algo malo que haga un solo lo culpan a todos, ¿me entiendes? Por algo malo que haga uno ya todos lo van a perseguir con la misma moneda, y eso es algo que tienen que tratar de controlarlo, porque ellos se buscan sus cheles, su vaina bacana, eso hay que respetarlo, porque es un trabajito para ellos, ellos deciden trabajar de esa manera para así buscar el sustento de cada día, entonces, tú un ejemplo como limpiacrital, y que sea el más viejo del coro, debería como darle ejemplo a ellos, miren, vamos a hacer la cosa así, vamos a hacer la vaina bacana, así, para que no podamos ofender ciudadanos y que nuestro trabajo se pueda mantener siempre por la línea y que las autoridades nos respeten, en verdad, nuestro trabajo y eso, que es lo que te gustaría conseguir un trabajito o te gustaría seguir limpiando cristal? Me gustaría mejor conseguir un trabajo porque yo tengo todo al día, no tengo problemas con la justicia, con la ley, con ninguno, yo con un trabajo me alegro en la vida porque mira, no es fácil estar aquí sin trabajo en Bávaro. Es una batalla, mano, es una batalla. La hermana de tu esposa, la viste después de estar aquí nuevamente? Sí, yo la vi antes de ayer aquí mismo en Bávaro la vi y me saludó ella y yo la saludé normal porque el que está con Dios donde quiera está cuidado y protegido. Amén, así es. Me gustaría que lo podamos apoyar con un trabajito ya que me siguen muchas personas de aquí de la zona de Punta Cana y Bávaro. Nadie sabe si hay algún caluaje que te ofrezca en verdad para tu trabajar tú lo haces. Yo hasta recogiendo basura si me ponen, me pongo a trabajar porque yo lo que quiero es trabajar porque no es fácil estar aquí en Bávaro sin vivienda pagando casas diario cogiendo lucha cogiendo trote aquí. Vamos, Flor, yo creo que tú dejes el número de teléfono o de igual manera yo puedo dar mis redes sociales. No sé, ¿tienes algún número de teléfono? Yo lo tengo aquí inscrito en un papelito yo te lo de a ti tú lo pones en las redes sociales. Dale, da tu número de teléfono. Hay que tener mucha precaución para uno tomar decisiones que después le puedan perjudicar a uno como ser humano. El número de teléfono es 809-485-4708 con el fin de que lo puedan llamar para conseguir un trabajito. Tú estás bien, tienes todo tu antecedente penal limpio, bacano. Yo estoy limpio completo porque yo trabajaba en una compañía como ayudante soldadura, soy pintor, para el que no lo sabía soy pintor, yo he trabajado en muchas empresas grandes, yo era supervisor de un hotel y era guardaespaldas de un artista y él se fue para los Estados Unidos y yo me quedé aquí troteando. Estamos activos ahí, yo sé que esta entrevista vieron muchas personas que la vieron y en caso de que tengan algún trabajito que ofrecerle a él pueden llamarlo ese número. Sigan activos en otra plataforma, denle a me gusta esta entrevista y dejen su opinión en la cajita de comentarios y me pueden seguir en Instagram arroba daydativijugantooficial a vuelta y papá Dios.